La Asociación de Investigación y Estudios Sociales presentó un estudio ante la necesidad de contrarrestar la fuerza organizada. El informe denominado El Estado frente al crimen organizado, implementación de la ley contra la delincuencia organizada, habla de incentivar a las autoridades para que apliquen métodos eficaces ante la problemática. En el evento participó Carlos Barrachina, politólogo de la Universidad de Quintana Roo de México, quien sugirió algunos métodos efectivos de investigación y añadió que una de las herramientas más importantes es la voluntad de parte de las entidades responsables.